Hoy te espera el desafío favorito de todos, 100 capas de comida. Pero no creas que toda la comida será deliciosa. A veces nuestros personajes se encontrarán con malos momentos. ¿Pero qué es eso? No quiero comer tanto ajo. Mari, tú y yo tuvimos mucha mala suerte. ¿Qué? ¿Yo también tengo ajo? Voy a vomitar. ¡Es tan feo! Ah, chicas, son muy desafortunadas. No las envidio. Yo tuve suerte. Miren, solo tengo un pequeño ajo. Puedo comerlo muy rápido. Entonces cómelo ya. Muy fácil. Solo necesito limpiarlo del exceso de cáscara. Y ahora voy a comerlo como si nada. Ni siquiera haré una mueca. Miren y aprendan. Vaya, qué asco. Esto es terrible. Ahora mi boca apestará. No volveré a comer eso. ¡Tengo una idea! Claro que sí, son las reglas. Tienes que terminarlo. Déjame ayudarte. Ok. ¿Estás segura? Es una máquina de ajo. ¿Aplastamos? Vamos, Chelsea, abre la boca. No lo haré. Bueno, entonces tendré que obligarte. Ya está. Esto es horrible. Nunca he comido nada peor. Me siento mal. Lo siento, pero ya me siento mucho mejor. Sí, nosotras también. Me alegra haberte ayudado. Ahora, con esta goma de mascar, tu aliento estará fresco. Oh, gracias. ¿Tenías razón? Bueno, supongo que ahora es mi turno, ¿verdad? Y creo que tengo una idea. Miren. Tengo un collar de ajos. ¿Les gusta? Vamos, deja de jugar. Tienes que comerlos. Oh, eso dolió. Ok. Está bien. Supongo que tendré que hacerlo. ¿Excuse me? Ya sé. Tengo que deshacerme de las cáscaras primero. Y solo necesito un vaso. Sacudimos bien. Y listo. Ahora el ajo no se ve tan aterrador. Aquí vamos. ¡Qué asco! Sigue siendo horrible. ¡Oh, vaya! Apesta toda la habitación ahora. No se preocupen. Sé qué hacer con eso. El ambientador nos ayudará. ¿De verdad funcionó? Pero Mari todavía apesta. Sí, parece un cubo de basura. Pero está bien. El ambientador también puede ayudarte con eso. Tenías razón. Mi boca ya no apesta. Genial. Solo que sabe peor que el ajo. ¡Vale! Bueno, supongo que es mi turno. Vamos. Puedo intentarlo. Dios, qué asco. Se come todo el ajo a la vez. Incluso con la cáscara. Nada es imposible. No puedo verlo. Oye, ya casi termina. No lo puedo creer. ¿Excuse me? Esto fue terrible. Y creo que se viene algo peor. Oh, no. Vaya, tenemos que cerrar con urgencia esa fuente de olor. Seguro. Aquí tenemos un acuario. ¿Qué? No, déjenme salir. Se los pido. Me estoy ahogando. Ups. Creo que va a dormir un poco. Solo tengo una lata de Coca-Cola. No es justo. Ya tengo muchas más. Ni siquiera puedo contarlas. Vaya, yo sí tengo una porción gigante. Miren, es una torre de Coca-Cola. Envídenme, chicas. Bueno, Lily, tú empiezas porque tienes la porción más pequeña. ¡Qué delicioso! Todo lo que queda es deshacerse de la lata. Oh, perdón. Genial. Ahora puedo beber yo. Primero tengo que abrir todos los frascos. Es muy divertido. Hay que disfrutar de cada momento. Pero no se preocupen. Beberé bastante rápido. Porque tengo un enorme tubo... ...con varios extremos. Es mi propio invento. Este sorbete es fantástico. Listo. Y no pasó un segundo. Genial. Lo siento. Bueno, sigamos contigo. Veamos cómo puedo beber todo esto. ¿Qué hace esta Pepsi acá? Tengo que sacarla. Oye, no. ¿Qué hiciste? Lo siento. Solo quería agarrar esta lata. Bueno, como sea. Es hora de beber Coca-Cola. Y disfrutar del increíble sabor. Tu estómago no tiene fondo. ¿Cómo puedes tomarte todo eso tan rápido? No lo sé. Pero claramente me gusta. Oh, vaya. Creo que me llené demasiado. Increíble. De acuerdo. Me encantan las granadas. Especialmente cuando hay tantas. Una, dos, tres. Yo solo tengo una. No es justo. ¿Han visto mi montón de granadas? No he comido tantas en mi vida. Bueno, ya que yo tengo una, empezaré. Pero primero tengo que cortarla. No nos toques. No se preocupen. Solo no necesito para cortar la granada. De esta manera, obtendré todos los granos. Parece que necesito pinzas. Aquí vamos. Oh, vamos. Apúrate. Eso es muy aburrido. Pues ya me estoy divirtiendo mucho. Especialmente cuando me imagino que comeré tanta granada. Vamos, es demasiado lento. Tranquilas, ya he terminado. Ahora solo queda comerme todos estos deliciosos granos. De lujo. Mari, tu turno. Por fin. ¿Y cómo se supone que debo abrir una granada? Es tan fuerte. Simplemente eres débil. No soy débil. ¿Ya vieron eso? Puedo abrir todas estas granadas con mis propias manos. Vaya, qué tal poder. Eso se ve espeluznante. Pero no tiene ni idea de lo deliciosa que es. Simplemente mágico. ¿Excuse me? Esto es delicioso. Quiero comer más. ¡Oh, eso dolió! No pasa nada. Oye, deberías ver tus dientes. Están rojos. Dejen de reírse. A mí me gustó. Bueno, te toca, Chelsea. Por fin. Necesito un cuchillo. ¿Dónde está Lily? Oh, vamos. Oh, por supuesto. Aquí está. Gracias. Ahora puedo cortar la granada. ¿Por qué la cortas tan raro? Sabía que iban a preguntar. Así que miren esto. Es un aparato que hace jugo de granada. Solo ponemos la fruta aquí, debajo un vaso y aplastamos. Y sale un delicioso jugo de granada. Y aquí definitivamente hay suficientes granadas. Estoy segura de que será increíblemente delicioso. Aquí vamos. ¡Uy! ¡Pero qué agrio! Pero, curiosamente me gusta. Ahora voy a tomarme este vaso de una sola vez. Miren. Está loca. Nada de eso. Es muy sabrosa y saludable. Tenemos más desafíos para ti en nuestro canal. Así que no olvides suscribirte y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!